Bienvenido a las noticias News 623. Comenzamos con la información. Tivisa y Lucena vuelve a ser rectora. Este viernes se conoció que designaron a Tivisa y Lucena rectora de la UNEARTE. La expresidenta del Consejo Nacional Electoral tendrá el máximo cargo en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. El gobierno de Maduro anunció el nombramiento de Lucena quien luego de su salida del Consejo Nacional Electoral se desconocía cuál sería el próximo cargo a desempeñar. Tivisa y Lucena rectora de la UNEARTE. La información sobre el nuevo cargo de Lucena la reveló la Universidad a través de su página. El presidente ha decidido colocar como rectora de UNEARTE a la camarada Tivisa y Lucena, a quien le tocó llevar las riendas del Consejo Nacional Electoral, permitiendo garantizar el proceso democrático en nuestro país. Lucena entra para sustituir a Alejandrina Reyes, quien desempeñaba el cargo de rectora en la UNEARTE. La información también aparece ya en la Gaceta Oficial número 41957. ¿Qué les parece señoras y señores la rectora de los Fraudi? Hasta aquí la información. Suscríbete a mi canal para que reciban notificaciones. Notificaciones.